Bueno, pues yo creo que es un partido que desde el principio se nos ve cómodos, lo teníamos muy bien estudiado, los conocemos mucho a ellos y teníamos bastante bien preparado el partido. Yo creo que se ha visto en los primeros 30 minutos, yo creo que es para ir 2-0 al marcador. No lo conseguimos, aguantamos un buen momento de ellos y después en la segunda parte conseguimos marcar el primero y a partir de ahí pues ya nos hemos sentido muy cómodos. Viene un rival muy difícil ahora como Monterrey, el próximo día viernes, el gol de Pasadena. Sí, la verdad que sí, tenemos muchas ganas de ese partido, sabemos que es uno de los mejores equipos de México, yo como español también voy siguiendo a Canales, que ya he visto que ha sido el que ha marcado el gol de la victoria y también ilusión de podernos enfrentar a él. Y bueno, pues con muchas ganas y será un gran partido en Rose Bowl, que ya lo conocemos, esperemos que la afición apoye tanto como aquí y que veamos las gradas teñidas de Black and Gold. Me gustaría que habláramos un poco de ese torneo de Lips Club que ha tenido diversas declaraciones, controversias y todo. ¿Cómo lo analizan ustedes? Saben que es un torneo que se ha desarrollado en poco tiempo y que obviamente viajes, las heridas del partido, ¿cómo lo ven ustedes como jugadores? A ver, sí que es verdad que claro, yo voy a opinar desde el punto de vista de que nosotros no hemos viajado, hemos jugado los dos partidos aquí, puedo entender que haya polémicas con los viajes, pero a mí personalmente me encanta. O sea, es un torneo que me encanta, que yo lo hablo con los compañeros y digo, imagínate que en Europa hicieran este torneo con la Liga Española y la Liga Francesa o la Liga Italiana o Inglesa. A todo el mundo nos gustaría verlo. Entonces, cuando yo lo veo aquí, a mí me encanta competir también con equipos mexicanos. Creo que se crean rivalidades buenas para todos, pero sí, entiendo que el tema de los viajes, sobre todo para los equipos mexicanos que tienen que estar mucho tiempo aquí en Estados Unidos, es más complicado, pero si te digo mi opinión, a mí me encanta. Mucho se ha generado la controversia, qué liga es mejor, cuál liga ha mejorado y todo, y de ser un entrenador como Ricardo Pagati, ya no hay gigantes de la CONCACAF y que ahora se ve que la MLS ha crecido bastante. Sí, y más que va a seguir creciendo. O sea, ahora que ha venido, quien ha venido, Leo Messi, y todo lo que trae con él, ya están cambiando normas, esto va a seguir creciendo, pero igual que la Liga MX, seguro también va a seguir creciendo. Esto es positivo para todos, estas competiciones son positivas, se crean rivalidades, como ya te he dicho, y nada, pues también es un poco ver esta competitividad, ver qué liga es mejor, pues aquí se puede ver y también es un reto bueno para todos los equipos de representar a su liga y que todos queremos que nuestra liga sea la mejor. ¿Te gustaría que fuera visita a Reseo, porque como lo hiciste hace un momento, que se jugara en México, en Canadá y en Estados Unidos, para que los equipos mexicanos no crean que hay ventaja? Sin duda, sin duda, a mí me encantaría, de hecho, cuando fuimos a León a jugar la final de la Champions, fue espectacular, la dificultad que tiene también jugar ahí, es un reto increíble, y sí, yo creo que en las futuras ediciones seguro que vemos eso, de viajes a México o quizás se juega solamente en México, ya veremos, seguro que alguna cosa sí va a pasar y sí, sí, yo por mí, vamos, encantado de poder ir ahí también y jugar. Gracias. Gracias. Gracias.